La vieja calle se erra, toreando con la bolsa Un autobús, llevaba medias negras y mini falda de cuero marrón Me dijo tienes fuego, tranquilo que no hago nada ilegal Salí ayer del trabajo, que tal si me invitaras a cenar Allí empezó la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no ¿A dónde vamos rubia? ¿A dónde tú me lleves? contestó Así es que fuimos hasta mi casa en el condado de Albertico Un colchón nos basta, de estufa corazón te tengo a ti Lo malo no es que huyera, con mi cartera y con mi reloj Peor es que se fuera Robándose además mi corazón De noche piel helada y a plena luz del día ¿Qué vivir? Maldita madrugada Y yo que me creía Steve McQueen Lo malo no es que huyera, con mi cartera y mi reloj Peor es que se fuera Peor es que se fuera Robándome el corazón Lo malo no es que huyera, con mi cartera y mi reloj Peor es que se fuera Robándome el corazón Lo malo no es que huyera, con mi cartera y mi reloj Peor es que se fuera Robándome el corazón Lo malo no es que huyera, con mi cartera y mi reloj